Mariscal Sucre La parroquia Mariscal Sucre se encuentra ubicada al suroriente del Cantón San Pedro de Huaca. Cuenta con una altitud de 2.953 metros sobre el nivel del mar. Posee un clima frío, con una temperatura de 2 grados a 18 grados centígrados. Sus límites son, al norte, el barrio San Pedro de la Cruz en la ciudad de Huaca. Al sur, la parroquia Fernández Salvador, Cantón Montúfar. Al este, Cantón Sucumbíos en la provincia de Sucumbíos. Al oeste, parroquia Fernández Salvador, Cantón Montúfar. La parroquia Mariscal Sucre, antiguamente conocida como la colonia agropecuaria popular huaqueña, viene demostrando un avance progresivo dentro de los diferentes aspectos físicos, sociales, culturales y económicos, elementos básicos para la vida y desenvolvimiento de un pueblo. Mariscal Sucre, de acuerdo al último censo realizado en el 2010, cuenta con 2.500 habitantes, 52% de hombres y 48% de mujeres, donde el 60% de habitantes se encuentran en el centro poblado, contando con ocho barrios que son Santo Domingo, San Vicente, Centro Centenario, Bellavista, América Nueva Colonia y Nuevo Amanecer. Y el 40% se encuentra en sus cuatro comunidades que son Solferino, Loma el Centro, Porvenir y El Tambo. La economía de la parroquia Mariscal Sucre está basada en las actividades agropecuarias y ganaderas. Sus tierras están dedicadas al monocultivo de papas y pastos. Esta parroquia está catalogada por tener a su gente amable, gente muy trabajadora, gente sencilla. Netamente la gente de aquí nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y en otras actividades. Y en esta oportunidad, nosotros como autoridades estamos en pleno conocimiento de impulsar lo que es el turismo comunitario. Y es por eso que estamos en un lugar emblemático de mi parroquia, que es el Parque de los Osos. Este parque fue construido para dar a conocer el emblema que nosotros tenemos en nuestro páramo y en nuestras cejas de montaña, tanto como es la flora y la fauna. Les invitamos que vengan y disfruten y conozcan nuestra querida parroquia Mariscal Sucre, el senderito de Dios. Reserva Biológica Guanderas. Este incomparable lugar tiene una extensión de mil hectáreas, donde el 60% corresponde al páramo y el 40% al bosque primario. El árbol guandera tiene su desarrollo en esta estación biológica y alcanza una altura de 30 metros. Crucia Flavilora, su nombre científico, alberga gran cantidad de aves, no menos de 140 especies endémicas y otras que han sido descubiertas en el sitio como el Tucán de Colores. En los alrededores de la estación se han instalado jardines botánicos e invernaderos. Quienes lo visiten quedan deslumbrados por la majestuosidad de sus parajes. Como estación lo que protegemos es todo en general, la fauna, pero como ustedes saben ya está en extensión lo que es el oso de anteojos, es lo que más estamos protegiendo. Y ahí hay todos los animalitos de la sierra, ¿no? Cusumbe, ardilla, sachacuy, erizo, o sea, todos los animalitos que están aquí. Y en flora el que más protegemos es el árbol de guandera, ¿no? Porque guandera es un árbol que es muy extraordinario para los propios y extraños que vienen a visitar aquí a la reserva, ¿no? Y es un bosque milenario. Guandera está abierta de lunes a viernes todos los meses del año. Nunca cerramos aquí y para quienes quieran venir a visitar, aquí es un centro de conservación y que estamos en la naturaleza. Ofrecemos senderos guiados, tenemos cascadas, tenemos el páramo y tenemos los proyectos que manejamos aquí en la estación. Tenemos para hospedar, ¿no? Con alimentación, con quedada, con... También promocionamos lo que es el cuy nativo, la trucha, el pollo criollo criado aquí mismo en la estación. Y desearles que vengan y conozcan este lugar escondido aquí en el Carchi, porque es ecuatoriano, no es extranjero, es propio de nosotros de acá, de la provincia del Carchi, tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Administración GAT Parroquial, Mariscal Sucre, 2014-2019